La mucama del Hotel Sams, ubicado sobre la calle 26A entre la calle 53 y 55 de la colonia electricistas, reportó el cuerpo de un hombre sin vida en la habitación número 6. El recepcionista avisó el hecho a las autoridades ministeriales para el inicio de las indagatorias y el levantamiento del cuerpo. Según datos recabados en el lugar, proporcionados por el personal del hotel, los hechos ocurrieron a las 8 de la mañana de este martes, cuando la camarista tocó en repetidas ocasiones en la habitación, pero nadie respondió al llamado. Ingresó al cuarto y observó al sujeto que parecía sin vida. De inmediato salió y notificó al recepcionista, quien confirmó los hechos y avisó a la policía. Además, solicitaron el auxilio de la Cruz Roja. Tras una pequeña valoración, confirmaron el hombre no presentó signos vitales. Agentes del Ministerio Público procedieron con el levantamiento del cuerpo. Información proporcionada por el personal del hostal, el huésped se registró con el nombre de Celestino Obando Rodríguez, de 37 años de edad, originario de Tuxpan, Veracruz, trabajador de la plataforma para la empresa Cotemar. Imágenes de Brandon Fuentes, Cristiano Ochoa, Telemar Carmen.